Música Hola amigos, en mis manos tengo el papel con el que preparé las entrevistas que creo que me quedó bastante bien porque cogí como un poco de todo y miré un montón por internet, relacionado con metodologías o que es lo que buscaban aquí, pues no sé, miré como muchas cosas por internet para prepararme a ver lo de la entrevista que ya lo dejé en otros vídeos por ahí, pero por fin encontré este papel que es donde lo había escrito todo que es el más importante, yo es lo único que miré luego, o sea, después de mirar un montón de cosas es el resumen que me hice en una hoja con todo lo que iba a decir en la entrevista bueno, todo, las ideas, ¿no? más o menos 12 apartados que engloban como muchas preguntas típicas o muchos temas típicos y las respuestas, o las respuestas que yo creo que son las que hay que dar bueno, tampoco te asegura nada, pero bueno, llevarlo bien preparado, pues yo creo que siempre ayuda entonces, yo digo otra vez que, pues yo creo que les guste la entrevista porque yo soy de Educación Física Secundaria y aquí buscaban algo de primaria con lo cual, pues no daba el perfil, ni mucho menos, yo cuando vine había trabajado dos años y pico nada más entonces, tampoco es que tuviera mucha experiencia, bueno, algo vieron ahí entonces, bueno, voy a contar ahí más o menos las preguntas que preparé la primera que yo tenía es que, ¿por qué profesor visitante? igual Visiting Teacher entonces, yo ahí lo... me enfoqué en hablar sobre tres aspectos que era un Culture Exchange como que, bueno, que ibas a tener la oportunidad de que tus alumnos conocieran a alguien que viene de una cultura diferente y tú lo mismo, para así enriqueceros entre ambos luego Growth as a Teacher sería uno de los segundos motivos y tercero, que, pues que eres alguien flexible, activo, active, a hard worker pues que te gusta estar en nuevos ambientes, siempre aprender y que tienes una mentalidad así un poco abierta y cooperativa y todo esto luego, el segundo apartado que ya preparáis, ¿por qué el Estado que elegía? y esta me la preguntaron, ¿por qué Texas? y pues aquí yo... te lo inventas esto, básicamente esta respuesta te vale para Minnesota o para... o para Luisiana, vaya entonces yo dije que... I have friends who work here as a visiting teachers and they were so happy mentira, pero bueno Because there is a large immigrant population que es la adaptación va a ser más fácil en teoría y que it is one of the most powerful states in the US which maintains its population and it is even growing during the last... lo que sea, ¿no? entonces, bueno, así como un poco que... para que vean que conoces un poco el Estado y las características del mismo pues ahí podéis meter, yo que sé, cualquier cosa que os... que os motiva a vosotros a elegir ese Estado tampoco es que marque la diferencia esa pregunta, vaya Why are you different or your teaching method? Pregunta 3 de las que tengo preparadas, vaya esta engloba muchas cosas así que según lo que te pregunten pues lo puedes meter en un montón de sitios entonces, yo aquí dije que una de mis características principales es que I always have a smile on my face que I am a team player who likes to take part in different projects with different teachers and different objects luego que soy active, flexible and innovative with my ideas and with the way that I work que the using of rubrics to evaluate always try to reach the national standards que es lo que les encanta aquí, los national standards y todas estas cosas que aquí en Texas se llaman TICS T-E-E-S y que tú preparas tus clases en base a estos national standards el cuarto punto que tengo puesto es que bueno, lo dividí en cuatro este punto el cuarto es que students play an active role in my classes my classes are connected to real life and personalized for the students for their needs o lo que sea que la clase es bueno, que mi estilo de enseñanza es más que nada student-centered learning pues no sé, como veis son palabras así que mezclas un poco pues que pues que eres activo con ganas de aprender pero cada vez que te centras en el estudiante no sé qué que miras lo de los national standards que es lo que hacen ellos aquí básicamente para preparar las clases entonces bueno yo creo que está bastante completa esa pregunta aquí describe your routine en el routine dices que tienes que tenerlo muy claro como es una rutina de clase pues yo en mi caso lo que tenía preparado pues ahora viendo lo que hago aquí quizás añadiría cosas pues yo tenía puesto que en el principio les comento los goals y un poco de recuerdos a la sesión anterior luego la main part of the class where you have the challenge you have the... ¿cómo se dice? las actividades enfocadas a alcanzar el objetivo principal de la sesión y luego al final una evaluación entonces todo esto dicho con con terminología americana os lo dejo en un vídeo que lo pongasán por ahí uno de los vídeos que hice en el que contaba cómo se distribuye las partes de una clase americana entonces si contáis justo eso es perfecto al menos en Texas es así no sé si en otros estados es así o bueno al menos en Dallas y creo que pues realmente esa estructura te vale para contarla como si fuera una clase tuya porque yo creo que es buena estructura que básicamente es un saludo recordar lo de la sesión anterior un... que se llama do now un I do en el que yo explico un we do en el que yo lo hago a la vez con ellos yo lo hago en el encerado a la vez con ellos después un... una actividad grupal yo do se llama aquí luego un you do que el alumno hace y un do well que es el demonstration of learning donde ya tomas las notas y ves las calificaciones de cada uno pero yo creo que que está bien explicado en ese vídeo si queréis verlo un poco más en profundidad luego eh... my methodology las... pues... las metodologías que uso ¿no? pues una pregunta a lo mismo muy abierta eh... y que puede... pues que lo puedes contar de muchas formas esto pues yo dije que yo tenía my... que my classes are dynamic with... and they are meaningful for them they are connected to their interest and to the real world o real life ¿no? que... que uso active methodologies such as flip classroom gamification projects eh... jigsaws comparative learning project based learning pues ahí con tal lo que sea aunque no lo uséis nunca aunque tenéis una idea por lo menos eh... yo si lo usaba la verdad en España todas estas eh... que... pues si me gustan todas estas cosas de metodologías nuevas y tal entonces pues si lo usaba metodologías activas se llaman este tipo de metodologías eh... y todo ello enfocado al reaching the national standards reaching national standards esa es una frase clave y otra vez decía student center learning o sea no es que lo diga otra vez sino que bueno que lo tengo preparado en why you're different pues contaría lo que dije antes y esto es más my methodology como trabajo ¿no? eh... este es importante ¿cómo handle? pregunta 6 ¿cómo handle a situation when student is not paying attention or they are either disrespectful or... pues cosas del behavior ¿no? más o menos todo esto pues yo lo primero diría que que me adhieras a las school policies eh... para ver lo que se hace en la escuela ¿no? esa escuela determinada eh... try to find the root of the situation después buscar eh... las working relationships si hay algo si hay algo que los demás maestros estén notando o... o también comentar cosas de que de que le das premios por el good behavior o que intentar trabajar la motivación cosas así luego también que en mi clase yo al principio del año hago un social contract pues es decir que que haces un acuerdo con los estudiantes en que cómo se tiene que comportar dentro de la clase entre ellos contigo y tú con ellos ¿no? eh... y si siguen con el mismo comportamiento pues ya intentar contactar a los padres a la familia a otros compañeros del centro si tienes un coach a tu coach eh... y en última instancia ya sería yo en última instancia lo que haría sería decírselo al... pues al assistant principal o al principal pero eso es lo último yo creo eh... sobre todo lo de no exponer al niño en la clase que no se sienta incómodo y... y estar... aquí no se lleva nada lo de estar gritando su nombre y con así de eh... Raúl calla la boca y tal esas cosas aquí no es más como acercarte a él e intentar hablar con él así calmarlo tenemos ahí un calving corner de estos que los mandas ahí pues a leer un rato si están liándola eh... bueno eso es lo que tienes que decir en la entrevista luego ya en la clase ahí ya te vas a panes eh... como manejas la diversidad la atención a la diversidad pues aquí dije eh... lo dividí en cuatro también y dije personalize learning experience teaching to the individual como que pues tú intentas enseñar al alumno no al grupo te lo enseñan al alumno intentar personalizarlo eh... set measurable goals que esto les interesa muchísimo que pongas que los alumnos tengan goals que sepan que su objetivo es un 50 ¿no? en matemáticas por ejemplo y que en el test antes de empezar el test pongan arriba 50 si son 10 preguntas tengo que tener 5 bien así que cada uno tenga su objetivo y sepa cómo alcanzarlo ¿no? también que it might require to adapt the assessments porque hay niños que pues no van a probar de la puta vida realmente o sea hay que ser realistas hay niños que están en cuarto y tienen un nivel de primero de segundo a lo mejor pues entonces a esos algunas veces te tocará adaptar el tipo de test que les haces y luego muy importante la communication with parents el bueno que sea un grupo y no sé cuánto ¿no? que involucres a la familia si quieren involucrarse y eso a ver classroom management octavo punto creo que se me está olvidando decir los números pero bueno bueno classroom management esta es muy importante aquí el cómo manejas la clase entonces bueno aquí comentaría lo del social contract que que es lo que este agreement que haces con ellos al principio del curso después está quedando un poco tonto hablar en inglés y en español ¿no? yo creo pero bueno así digo algunas cosas también y ya os sirve el vocabulario a lo mejor porque ya hay vocabulario que no sabía realmente lo busqué ahora como se decía y bueno la segunda routines and timer for different activities el timer fundamental en clase yo lo pongo mucho ahora es que tenemos proyector entonces lo pongo lo pongo directamente en youtube y meto algún timer y ya está esta actividad 10 minutos dale o ahora mismo 30 segundos hablar con tus compañeros y comparte ideas en alto cosas así todo cosas como muy como muy temporizadas y luego en nuestra planificación cuando preparas la clase también lo tienes que poner todo muy temporizado el iDo me ocupa 10 minutos el WeDo 15 el no sé qué y en teoría te tienes que adherir a esos tiempos vale using of class dojo si son pequeños está muy bien esta aplicación pues ahí en España se usa también yo no la use pero bueno está guay con pequeños o alguna forma en la que tú puedas controlar su daily work entonces puedes decir que usas bueno cualquier aplicación iDoceo Aditio yo que sé un cualquier cuaderno de profesor un cuaderno así en papel o lo que sea y luego ya un poco para tirártelas esta frase que la busqué y queda bien enforce a zero tolerance bullying policy pues que el bullying en tus clases evidentemente pero bueno pues no sé la busqué y la frase queda guay la verdad el homework el apartado de homework que hace si no lo traen el homework y esta creo que me la preguntaron bueno no me acuerdo muy bien pero esta creo que sí me la preguntaron vale lo primero evidentemente diría que try to figure out whether or not bring it lo segundo first time they will have a warning y esto lo hago de verdad o sea yo la primera vez les digo si no lo traen un día lo tenéis un warning al segundo día contacto a vuestros padres a ver pues que está pasando bueno es una entrevista mejor no de día first time a warning and tell them that they can still turn it in a specific day either the other day or whenever you want so the third point of this would be to contact parents if they never bring it si vienen todos los días sin el homework pues joder al final tienes que llamar a los padres para ver qué pasa ¿no? y luego pues no nada más eso lo último de llamar a los padres intentar solucionarlo con ellos intentar también preguntarles si hay algo que les motiva a ellos si estás dando un reading pues a lo mejor el homework no puede ser que todos lean el mismo libro sino que pues oye tú para mañana lee un libro de lo que te gusta y me cuentas o mírate un vídeo de minecraft y me dices qué pasó en el vídeo ¿no? pues lo mismo lo del rollo de antes personalize learn vale esta es importante número 10 a strength as a teacher tus fortalezas bien esta creo que la llevaba guay y esta si me la preguntaron esta seguro y la de weakness también lo primero keep my students involved by making my lessons interesting challenging doing projects connecting to real life todo esto que suena bien ¿no? lo segundo I try to develop their multiple intelligence such as the emotional one porque me habían dicho que se estaba trabajando mucho eso de emotional intelligence aquí en Estados Unidos y sí que se hace entonces pues ahí metí la cuñita y luego trabajar con la empathy digo que I easily get over the students and ¿qué puse aquí? ah understand their problems pensaba que ponía underestimated problems eso pues que soy muy empático y que me llevo bien con los estudiantes y que me resulta fácil conectar con ellos y entender sus problemas terminando ahora porque empiezo un 15.000 y no preparé todavía unas cosas que tengo que imprimir ahí entonces a ver el siguiente o sea bueno el siguiente punto de strength strength as a teacher I teach in the same ah esta es muy buena I teach in the same way that I like to be taught pues esta no es andra la busqué y me gustó que pues enseño de la misma forma que me gustaría ser enseñado y las debilidades weaknesses número 11 I plan too many activities ah vale bueno antes de empezar que las debilidades conviertelas en joder cuánto trabajo y tal no decir es que me llevo mal con todos los profesores normalmente bueno evidentemente no vas a decir eso pero que tus debilidades suenen a uy qué trabajador soy todo mentira pero bueno I plan too many activities but but I have to understand that time is limited la segunda I'm critical of my work so if something is not perfect I'm always struggling about how to improve it and and I have to learn to be more realistic uy que trabajo demasiado es muy crítico y I have a tendency to be over friendly with some students but I'm just trying to come close to understand their problems and their limitations but on the other side I know where to set the limits y la última do you have any questions pues ahí dije esta si me la preguntaron if there is any training course or mentoring system el año pasado si teníamos mentoring system este año pues creo que no y es como que otro profe te medio enseña o atiende tus dudas y tal lo del coach si que ha ayudado mucho si hay coach yo preguntaría si hay coach si suele haber coach en las escuelas pues que es alguien encargado de mate o de reading que es como el experto en la materia e intenta ayudar o enseñar al resto de profesores de esa materia is there any vale eso nada how many students are there in each classroom the student teacher ratio pues el ratio ¿no? cuántos estudian cuántos niños por clase y aquí es como 20 o por ahí y yo tenía una tercera que esta nueva pregunta what's the policy about the use of phones at the schools pues me imagino que dependerá de la escuela tampoco tampoco sé para que la tenía puesta esta la verdad bueno creo que es un buen resumen con 12 puntos que no me olvide ninguno en el que pues yo con esto la verdad fue lo que me miré un par de días antes de la entrevista un mes antes o así pues hice un montón de búsqueda de información un montón de cosas pero sobre todo esto es lo que me miré y esto es de lo que me preguntaron mi entrevista fue súper corte igual fueron 10 minutos o por ahí y luego fue cuando les mostré el portfolio que el portfolio no lo tengo aquí yo creo que no lo tengo ni aquí en Dallas el portfolio es a ver si puedo subir igual lo puedo subir en PDF así como enseñándolo por encima o está en otro vídeo yo creo que está en otro vídeo más o menos subido o con TAO uff no me acuerdo ahora así que nada pues ahí me despido mucha suerte a todos que ya os queda nada realmente para las entrevistas estamos a hoy lo estoy grabando 29 de junio de junio digo de januari de enero y nada darle duro y si ya vais a la entrevista tenéis muchísimo ganado si la preparáis bien pues yo digo que os cogen fijo solo ir con ganas con una sonrisa que se valora mucho aunque no tengáis ni puta idea con una sonrisa y bueno si hay que tener alguna idea pero con una sonrisa y con mucha como transmitir mucha energía ganas de aprender mejorar y de iros a uso que seguro que tenéis claro y bueno nada más ahí nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau